A 12 días exactos de la escasa información que ofreció el comandante general del ejército sobre presuntos delitos sexuales cometidos en la 3ª División de Ejército Tarki en Cuenca. Ya existe pues una resolución del Tribunal de Disciplina. A todos los investigadores les ratificaron esta inocencia cuando la institución en este acto administrativo debió pues deslindar y sacar de las filas a estos malos elementos que tenían todas las pruebas para hacerlo. Entre las razones que motivaron a los abogados a denunciar públicamente lo que consideran injusto es que existe la presunción que dos mujeres, una conscripto y una subteniente fueron abusadas sexualmente. En el ámbito penal ya hemos tenido diligencias, elementos probatorios o elementos de convicción que establezcan responsabilidades de estos militares que actuaron en contra de la integridad sexual de estas mujeres de las cuales una dejó de seguir su carrera militar por presión de un oficial que le dijo que acepte una supuesta reparación y que le pusieron palabras que no eran. Y en ese sentido vamos a demostrar la responsabilidad y la complicidad de otras personas. De hecho los juristas se refirieron a la existencia de más casos, según Lorena Terán y Daniel Carbo, que esta semana fueron denunciados. De este hecho se desprenderán también elementos como el tema de trata de personas. Ojo, presumimos que en el interior de la institución militar hay una red de trata de personas con fines de prostitución. Eso es lo que se presume en función de varios testimonios. Lo cierto es que la indagación penal continúa. Son dos casos en fiscalía. Pero ahora sí tienen que caer en este proceso de investigación que hace la fiscalía de aquí de la SUAI. Tendrán que caer todos los autores, los coautores, los cómplices y los encubridores. Y es que por acá se aseguró que no se descarta denunciar presunta omisión estatal, al considerar que la fuerza militar no precauteló la integridad de las presuntas víctimas. Porque ellas entraron al ejército a ser militares y no a ser violadas. Liliana Llanes, Unción Televisión.